Oye, necesito hablar contigo Yo no tengo nada que hablar contigo Hay algo que tengo que decirte Importante, no lo creo Lo siento Por favor, escúchame No puedo de verdad, no olvido Y no, no, no llames por favor Entiende que yo esperé tanto para algo mejor No necesito que regreses a mi vida, no No justifiques nada que ahora no te quiero yo Y no, no, no llames por favor Entiende que yo esperé tanto para algo mejor No necesito que regreses a mi vida, no No justifiques nada que ahora no te quiero yo Y no, tú no lo entiendes Nada pasa por accidente Yo jodí con mi techo buscando respuestas que tú no tienes en la mente Esto no es nada diferente Tener claro, mírame de frente Yo no voy a hacer nada y lamento decirlo, pero ya no quiero ni verte Tú no estuviste sola y esa es la diferencia Tú no viviste en carne lo que se llama ausencia Tú no te deprimiste buscando una respuesta Llorando como inútil sin que alguien se diera cuenta Tú viste los efectos que tengo dentro de mí Más que las cualidades que tengo arriba de mil Te fuiste por lo fácil, agradezco que lo hicieras Porque costó levantarme pero lo logré sin ti Y no, no, no llames por favor Entiende que yo esperé tanto para algo mejor No necesito que regreses a mi vida, no No justifiques nada que ahora no te quiero yo Y no, no, no llames por favor Entiende que yo esperé tanto para algo mejor No necesito que regreses a mi vida, no No justifiques nada que ahora no te quiero yo Ya no voy por tu vida, lamento el egoísta Estoy agradecido pero olvide tu sonrisa Me enamoré de un cuento del que ahora ya me da risa Tómalo como quieras que al final no me despista Como tú lo dijiste, no necesito de ti Ya no me importa verte así que ya vete de aquí Soy un desconocido, lo tienes bien merecido Que yo nunca jodo a nadie solo para ser feliz Yo tuve que elegir dejarte con el pasado Te limas a manos llenas de lo que te habías ganado Fue un problema que agradezco que ya has desolucionado Aprendí de tantos errores que nunca había imaginado No sé para qué regresas, tu camino no es aquí Yo me fui recuperando pero no gracias a ti No oigaste tus palabras que ya no me dicen nada Porque en los peores momentos tú nunca estuviste aquí Lo siento Y no, no, no llames por favor Entiende que yo esperé tanto para algo mejor No necesito que regreses a mi vida, no No justifiques nada que ahora no te quiero yo Y no, no, no llames por favor Entiende que yo esperé tanto para algo mejor No necesito que regreses a mi vida, no No justifiques nada que ahora no te quiero yo No te quiero yo Discúlpame Pero no te quiero No te quiero yo Olvídame Y entiende que se acabó